Hola, mi nombre es Geraldine Salazar, tengo 23 años, fui mamá a los 19, estudié peluquería y belleza y hoy me encuentro trabajando en Seducete. Conocí esta empresa porque fui a una feria laboral en la Fundación Seymás y entré a esa entrevista de la tienda Seducete y quedé. Y ahí esto me llegó, me cayó como del cielo, siempre en la Fundación ayudándome, no me arrepiento de haber estado en la Fundación. Atiendo a la gente, le ofrezco productos, me preguntan qué es lo que necesitan, tengo que aconsejarla en lo que andan buscando, trato de ayudar en lo que más puedo a la clienta y eso me... las clientas siempre se van contentas con el servicio. Me desarrollo bien en este ambiente laboral, me gusta, tengo buena interacción con la gente. A mí la verdad es que me gusta en esa actitud, yo se lo he dicho y también le he dado como consejos para lo que sigue, si es que ella quiere seguir acá en la sucursal. He compartido con dos chicas más aparte de Geraldine. Yo las encuentro que son unas chicas súper power, así como aperradas. Bueno, todas tienen hijos, así que siento que dentro de su cortita edad igual tienen como N responsabilidad y yo las valoro N. Me ayudó en varios aspectos la Fundación, diría yo. Como en el desenvolverme con la gente, sí, también. Me ha ayudado bastante en el aceptar como el resto y no molestarme. En ese sentido me ha ayudado bastante. Sobre todo en esas clases con las psicólogas que son de la Fundación, mucho. Mucho. Y me quiero lanzar con mi salón, con mi estudio. Me veo ahí, este otro año, me veo. ¡FShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShSh